Después de las vacaciones de julio empieza la temporada alta en turismo para nuestra ciudad y lo estamos viendo, la afluencia de los colectivos y las excursiones que estamos teniendo todos los días y hoy con una proyección muy favorable de superar todavía los números de las visitas del año pasado así que el panorama está siendo muy bueno hasta la altura de que son los primeros días del mes de septiembre. Si tomo algunos datos, en lo que va el año hasta el mes de julio, digamos, antes de las vacaciones, que es la temporada baja, donde todavía las escuelas no están haciendo sus excursiones, no están saliendo a otro lugar, nosotros tuvimos una visita de aproximadamente unas 4.000 personas, 4.000 chicos, con 70 colectivos y a partir de agosto, después de las vacaciones, una vez que terminaron las vacaciones de julio, ya llevamos 350 colectivos que vinieron a la ciudad con más de 15.000 personas en visitas y con una proyección muy interesante porque nosotros ya tenemos 600 reservas o visitas de excursiones confirmadas en el año donde están estas 350 y el año pasado en total ya hemos tenido 652, así que ya estamos en ese número cercano y todavía se siguen recibiendo, o sea, en la organización de turismo se siguen recibiendo las visitas y las confirmaciones de distintos lugares, así que la proyección es de superar los números del año pasado que vamos a estar por encima de los 50.000 turistas ya sean excursiones escolares o particulares que vienen de la ciudad. Bien, esa es la cifra que ustedes estiman. ¿Cuál es la cifra que estamos estimando? Sí, porque ya estamos muy cerca de superar el total de reservas de visitas con las que se trabajó el año pasado. Es muy difícil establecer un número acerca de cuánto mueve el turismo en la ciudad, pero ¿ustedes cuántos creen que deja el turismo en la ciudad, en comercios, en instituciones, en emprendimiento? Sí, es un giro económico que para nosotros no es tan sencillo evaluarlo porque en realidad son recursos que no entran al municipio como tal porque se va en la atención gastronómica que firmen los clubes con la posibilidad del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de las excursiones, las visitas. Y hoy lo que nosotros se coordinan desde la oficina de turismo son los precios que cuando vienen a hacer la reserva de las excursiones ya se les dicen los precios que van a tener. Entonces hoy el precio promedio del desayuno sale 20 pesos, 75% del peso promedio de un almuerzo o un paquete o un combo cuando son excursiones que están todo el día que es un desayuno, almuerzo, una merienda que está en 100 pesos. Así que si usted traslada o un desayuno o un almuerzo por la cantidad de visitantes que tiene el año pensando que todos van a consumir al menos un desayuno y la cifra es interesante. A eso usted le tiene que agregar lo que puede ser en cada chico, cada visitante o cada turista que compra como recuerdo, como souvenir, ya sean en la cristalería, ya sean los talleres artesanos que después van a visitar. La verdad que el giro económico que se mueve alrededor de eso es alto, ¿no? Además de las guías de turismo que cobran el honorario por la cancel por la visita que va de 210 pesos, 455 de acuerdo a la cantidad de horas que demande la excursión. Hay un giro económico interesante realmente. Nosotros como municipio no nos quedamos, no cobramos otro hecho más que la posibilidad esta de trabajar y la organización del turismo que lo sigamos pensando en la imagen de la ciudad que queda hacia afuera, ¿no? Pero realmente quienes pueden recibir algunos dineros tengan el volumen económico que se maneja a lo largo del año, a través del año, con estas cifras. ¿Y ha tenido un crecimiento el turismo del año pasado? Sí, sí, como te decía, nosotros lo que estamos viendo ya a esta altura, sin haberse terminado ya de concretar la cantidad de reservas, ya estamos cerca de superar las del año anteriores. Seguramente más de 50.000 personas, más de 50.000 personas que están sacando, con algunos datos que estamos viendo, que estamos analizando, que están comenzando ya excursiones de la provincia de Córdoba, que antes no sucedía, que se ve facilitada ahora por la comunicación o la autovía, estamos viendo que empiezan a venir contingentes escolares o de turismo mayor desde la provincia de Córdoba.